Ya no creo en eso de que el tren pasa una vez Creo más en el viaje de cada día Creo más en tu mirar que en lo que dijiste ayer Hasta luego, hasta siempre, vida mía Ya no creo en esa musa en la que una vez confié Creo más en escribir lo que nos pasa Creo más en lo que veo cuando se apaga la luz Que lo que escucho de día cuando nos vamos de casa Abrázame fuerte Abrázame fuerte Abrázame muy fuerte Que yo sé que se nos pasa Yo te quise todo lo que pude Vos trazaste un límite con tizas Y aunque hoy se prenda fuego todo a nuestro alrededor Sé que siempre guardaremos las cenizas Ya no creo en el amor que dura hasta la eternidad Ni tampoco en la soledad por siempre Es que tanto andar solo me mostró que hay algo más Somos muchos yendo contra la corriente Abrázame fuerte Abrázame fuerte Abrázame fuerte Abrázame muy fuerte Abrázame fuerte Abrázame fuerte Abrázame fuerte Abrázame más fuerte Que yo sé que se nos pasa Gracias por ver el video